Bienvenidos un día más a Con la piel de gallina. Hoy tenemos un programa absolutamente de lujo, con una invitada o invitado muy, pero que muy especial. Como también es muy especial mi compañera Bárbara Caffarel. Y antes de que digas nada, quiero preguntarte, y con esto doy una pista grandísima, no os quejéis. ¿Tú, Bárbara, alguna vez has tenido un verano azul? He tenido muchos veranos azules, sí, pero hay un verano azul inolvidable. ¿Verdad? Hemos parecido un poco Matías Pratt con estas bromas. Pero bueno, Bárbara, vamos con las pistas. Invitado o invitada, ¿eres cantante? No. Es invitada, porque con esa voz, además, es irreconocible. Yo ya lo sé quién es, es irreconocible. Pero vamos a seguir preguntando, Jorge. Invitada o invitado, ¿eres influencer? No. ¿Y nos podrías enseñar la patita? Ahí vemos un zapato elegante. Yo creo que por la voz todo el mundo sabe quién es, ¿no? Yo creo que sí. Así que, ¿por qué no...? Bueno, eres actriz, ¿verdad? Es actriz y es una actriz que estamos súper contentos de que esté en nuestro programa, pero si quieren saber exactamente quién es, van a tener que esperar unos segundos porque comienza con la piel de gallina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! De tener nada más y nada menos en el programa a una grande, a María Garralón. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida a nuestro programa, es un placer tenerte aquí y más después de haberte visto debutar en Mérida. ¡Ay sí! ¡Qué emoción! Sí, la verdad, ha sido un momento feliz en mi vida. ¿Cómo ha sido trabajar en este teatro? Pues algo que no me esperaba, algo que pensaba que a mí ya no me iba a pasar. Y la verdad, con una función preciosa, porque esos textos son maravillosos. Y entonces poder hacerlo después de que ni te lo esperas, ni estás un día sentado en tu casa después de una pandemia. Vamos, después, que ahí seguimos, pero con todo lo que ha sido esto y que te llamen... Pues es como decir, qué suerte que la vida me ha dado esta oportunidad y con un texto tan maravilloso y con una compañía tan grande que ya hacía mucho tiempo que yo no trabajaba en compañías tan grandes porque es imposible un reparto así. Y pues eso, pensar que he tenido mucha suerte de que me haya pasado y de los compañeros que he tenido. Y además me dijeron que también iba Valentín Paredes, que somos amigos desde jovencitos y que, bueno, pues la verdad me hacía mucha ilusión. Bueno, hay que decir que María Garrarón ha estado en la obra Las Suplicantes en el Teatro Clásico de Mérida y se puede decir que has cumplido un sueño, ¿no? Sí, francamente sí. Yo creo que para nosotros, o para la gran mayoría de nosotros, el hecho de trabajar en ese teatro es como una recompensa de decir, vale, ya llevas currando toda tu vida, ya te lo has ganado, ¿no? Es como una especie de recompensa a tu trabajo porque es un teatro donde no trabajas siempre. Y entonces, bueno, supongo que hay gente que habrá ido muchas veces. Es decir, yo como ha sido la primera, para mí es como si me hubieran hecho un regalo, ¿no? Tenemos un vídeo muy especial, María, de cómo hablabas sobre esta obra. Si te parece, lo vemos y ahora comentamos. Soy como la portavoz de las madres que vamos a suplicar al rey que nos devuelva los cuerpos sin vida de nuestros hijos. Tremendo, pero muy bonito. Estoy encantada de hacerlo. Es como una ilusión que yo pensaba siempre, mira, que me voy a morir y que no voy a trabajar en el romano. Pues, si Dios quiere, lo voy a hacer. Así que, pues, una ilusión cumplida, muy contenta. Yo creo que este vídeo lo grabé, creo recordar, ¿eh? Que no sé por qué hemos hecho tantas cosas, antes de empezar los ensayos. Sí, fue antes. Porque Valentín Paredes estuvo aquí también antes de la función. Ahora tenemos la suerte de tenerte después, por lo cual les puedes contar el después. Y yo creo que sí que fue antes. Yo creo que sí. Y entonces, claro, no tenía todavía toda esa emoción que me iba a pasar. Tanto el tiempo de los ensayos, que realmente fue muy bonito. Como las cinco funciones, que fueron absolutamente maravillosas, con ese teatro lleno de gente. Y todos los compañeros, tal y como éramos, y tal y como se había hecho la función. Con esa sensibilidad, con estas mujeres que tienen unos cerebros, como yo digo, Dios mío, es que esta gente no te lo esperas, ¿no? Porque llegas a un sitio donde, porque tengo que explicar que éramos la compañía extremeña. Y entonces yo era la única que no era extremeña ahí. Y otra María también, que tampoco, que también era de Madrid. Pero el resto era todo actores extremeños. Entonces llegas aquí, un texto que han escrito allí, una dirección de una directora maravillosa que tiene una escuela de teatro en Guareña. Una coreógrafa que de repente tiene un mundo interior extraordinario. Y una productora que ella sí ha trabajado mucho en Madrid, Maribel Mesón y todo eso. Pero que era la primera vez que ella producía junto con el festival una cosa tan grande. Y de pronto las oías hablar y era como si las palabras fueran de otro sitio, de otro planeta, ¿sabes? Hablaban con una emoción, con una sensibilidad. Nada de esto terrenal. Todo era de, entrábamos a ensayar, hacíamos yoga, hacíamos una especie de contacto de unos con otros para mirar un desgaste de energía que nos podéis imaginar, ¿sabes? Porque llega un momento que cuando empezábamos ya con los ensayos yo ya estaba, que era un mar de lágrimas. Luego sigue con la función, pues imagínate. Pero todo eso hizo que fuera una unión entre 32 personas encima de ese escenario que nos podéis hacer una idea. Yo nunca había ensayado así, jamás. Y por eso te digo que premio, ¿no? Porque me lo hubiera perdido y hubiera sido tremendo. Los que hemos visto la obra, la verdad, Bárbara, damos fe de todas tus palabras. Era una obra impresionante. Salimos todos llorando. Además, que justo acababa de pasar lo de Kabul y era como muy actual, ¿no? Es que justo, vamos, estábamos viviendo todo lo que se estaba viviendo, se te ponían los pelos de punta. Eso sí que siempre lo he dicho, que las cosas de la vida, que poco aprendemos en general, el ser humano aprende muy poco. Lo de la piedra, eso, no te tropezarás en un lado, pues tropezamos. O sea, somos torpes, el ser humano. Porque, fíjate tú, tanto el mundo de las Danaides, que eran las mujeres jóvenes que vienen de Egipto a pedir asilo a otro país que les protejan de esos hombres que las quieren amargar la vida, las quieren casar con gente que no quieren, con sus primos, y quieren ser felices, quieren ser mujeres, desarrollarse como mujeres y poder vivir el amor libremente. Bueno, pues ese era el mundo de las Danaides. Pero el mundo de las madres, que simple y llanamente quieren que les devuelvan los cuerpos sin vida de sus hijos para poderlos enterrar y darles un beso, eso lo seguimos viviendo en este país. Y entonces dice, ¿de verdad? O sea, que esto, fíjate quién lo escribió y hace tantos siglos no hemos aprendido que no es tan difícil hacer las cosas bien para la humanidad, pues no lo hemos aprendido. Y entonces, pues tuvimos que decirlo otra vez en Mérida. En Mérida, con todo ese elenco y ese coro final de niños que ponían los pelos de punta. Sí, sí, ya lo creo, era muy bonito. Fue un espectáculo precioso que creo que de alguna manera seguirá con otro formato, lógicamente, porque todo eso no se puede meter en un teatro normal, pero yo creo que sí que vendremos a Madrid y que haremos gira y pues harán algo, lo que tengan que hacer para que todo eso se pueda reducir. Pues ojalá sirva para remover las conciencias y que podamos avanzar en nuestro país y sobre todo también en otros países. Ahora cambiamos de tercio y, bueno, ¿de qué hablamos, Bárbara? ¿De qué podemos hablar con María Garralón? De ese verano azul. Yo me acuerdo que tendría como unos cuatro años que antes estrenó la serie mítica. ¿Y qué recuerdos guardas? Me imagino que muchísimos. Pues para mí han pasado muchos, un montón, pero pues recuerdos muy bonitos. Si es que he tenido mucha suerte yo en este oficio, porque de verdad he hecho cosas preciosas que han llegado muchísimo a la gente y verano azul fue una de ellas, por supuesto. Yo era muy jovencita también, pero el hecho de enfrentarme a Ferrandís a mí me daba una cosa. Iba como, ¿sabes? ¿Pero porque tenía fama de duro? No, 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 porque, hombre, porque él era un actor ya muy consagrado y yo pues venía de mi casa. Había hecho muchas cosas antes, pero pues cosas en el teatro, pequeños papeles, cosas muy bonitas, pero bueno, que el hecho de enfrentarte a una serie de ese tipo con un actor como Antonio, pues a mí de verdad, los primeros días yo llegué, el primer día sobre todo, llegaba como con cierto respeto, no con miedo ni con nada porque, bueno, pues aquello, para no hacerlo largo, se hizo una amistad tan grande, una complicidad tan grande, le quise tanto a Antonio y él a mí que aquello fue precioso hasta que se fue. Bueno, y ahora también le quiero. Me pone los pelos de puta, la verdad. He leído en otras entrevistas que incluso te llaman Julia por la calle y tú ya te das la vuelta directamente, ya ni te molestas. Yo me doy la vuelta con cualquier nombre de las series que he hecho y además, según me llamen, ya sé la edad que tienen más o menos cada uno. Y María, ¿llega a pesar tener un personaje tan importante y hacer un papel tan importante? ¿Es todo positivo o también, porque también sé que te costó encontrar trabajo después de Verano Azul? A ver, positivo a nivel profesional, Verano Azul sí es verdad que me costó, porque cada vez que alguien me proponía para un proyecto, pues es que es la chica de Verano Azul. Estas cosas que tenemos aquí, bueno, pues la pintamos de verde y es otra. No, no, aquí no. Entonces, eso me costó. Lo que pasa es que, por otro lado, me ha dado tantas cosas bonitas en la calle y en la vida en general que ahora, con el paso del tiempo, en su momento supongo que me daba rabia, ¿no? Pero ahora mismo digo, pues ha merecido la pena. Porque luego al final conseguí seguir trabajando, conseguí, no he conseguido que se olviden de lo de Verano Azul, ya no soy tan chica de Verano Azul, pero me siguen llamando Julia, me siguen cantando las canciones y de otras series también. Y entonces digo, bueno, pues ha merecido la pena porque realmente a lo mejor no he conseguido hacer personajes de estos maravillosos o no habré entrado en círculos porque, como era de la tele, en aquel momento estaba muy diferenciado, por ejemplo, la gente que hacía cine y la gente que hacíamos televisión y teatro. Éramos como de estatus distintos, ¿no? Y dije, bueno, pues yo, del cine no me han llamado, obviamente no pertenecía a ese estatus, he hecho muy poquito cine, pero teatro y televisión he hecho cosas muy bonitas y no muchísimas, pero sí he hecho cosas que me han gustado mucho hacer. Y he estado en series, que ahí están y ahí han pasado, y la gente en la calle siento yo como un cariño especial. Y eso, hija, no se paga con la vida, porque de verdad no se paga con nada. Porque, ¿en qué trabajo? Sales a la calle y te quieren dar besos y te quieren irnos. De todas maneras, qué clichés más absurdos, ¿no? Si trabajo hoy en día, creo que eso ya no existe, ¿no? Bueno, yo creo que el encasillamiento sí que existe. Pero hoy en día con las redes sociales hay influencers, que también son actores y que también están en series, en películas, ¿no? Sí, hombre, ahora lo del cine y todo eso, no. Obviamente, porque cuando las cosas empezaron a ir un poco mal, todos los del cine querían hacer televisión, eso también te lo digo. Pues bueno, pues sí hay sitio para todos, o sea, que no hay problema, pero sí es verdad que la gente del cine pues era como más importante, más así, pero a mí me daba igual. Yo he estado en televisión, he hecho mucha televisión, estoy como en mi casa cuando hago televisión, y cuando hago teatro ya es que es un gustazo. Pues yo empecé en el teatro. Teatro es el mundo del actor, realmente. Sí, porque en la televisión es el teatro, pero mucho más deprisa, y es hoy haces una cosa, mañana otra, que es lo bonito también, que no haces todos los días lo mismo, y es el mundo pues eso del realizador, de no sé qué. El cine, el cine es el mundo, es su película, la película del director. Entonces el director hace y deshace con tus planos que ya te has podido arrastrar por las paredes de eso, que si él solo quiere coger un planito de que se te ve un pie arrastrando, va a salir el planito del pie arrastrando, y tú te has tirado dos días haciéndote heridas para eso. Es el mundo del director, que me parece estupendo porque para eso es su película. Pero el teatro no. El teatro te dirigen, te escriben, te preparas, hay ensayos, mucho tiempo, muchas ganas, no sé qué. Llega el día del estreno, se abre el telón y eres tú. Es el mundo del actor. Claro, y entonces ahí te las den todas. O sea, eres tú lo que has ensayado, lo que has aprendido, y lo que vas aportando al personaje. Porque lo bonito del teatro es que tú empiezas la función y cuando llevas seis meses haciendo la función, no es otro personaje, entenderme, pero le has sacado tantas cosas a ese personaje. Lo has ido creando. Tantos matices. Lo has hecho tan grande, de repente una frase que pasaba desapercibida y de repente un día la dices de otra manera y ves que llega al público y dices, ¿por qué no lo habré dicho antes? Si es tan fácil como esto. O una frase que la has dicho siempre como sin pensar y de repente un día la piensas y dices, esto es importante, lo tengo que decir de otra manera. O sea, vas estudiando todos los días en cada función para hacer el personaje más grande. Y eso lo haces tú. Pues sabes lo que también es muy importante en este programa, María. Nuestros juegos. Si te parece, empezamos con el de Yo Nunca. Bárbara, ¿cómo lo ves? Perfecto. Tienes que coger las cartulinas de sí o no. A ver. Y vamos con la primera pregunta. El sí y el no. Eso sí. Vale. A ver. Fácil, ¿eh? Yo nunca me pondría un vestido amarillo en televisión. ¿Y tengo que contestar? Sí o no. Sí, me lo pondría o no me lo pondría. Sí, sí, te lo pondrías. Dices sí. No. Yo nunca he considerado que ser influencer sea una profesión. No lo puedo explicar, ¿no? Lo que pienses, María. A ver. Sí, sí. Sí, pero me ha costado entender, ¿eh? Perfecto. O sea, me ha costado entenderlo. Yo nunca he pintado un cuadro en la vida real. Sí. Yo nunca me he arrepentido de ser conocida. Y yo nunca he tenido un compañero favorito en verano azul, que yo creo que ya ha respondido. María, ¿y qué tal estás de oído, de música, de canciones? Pues, a ver. Yo estaba bien. No sé lo que me va a pasar, pero... Ahora llega el juego favorito en casa y es nuestro juego de adivina la canción. Y para ello tenemos a nuestro colaborador, Antonio Gómez. Hola. Puedes dejar los carteles, María. Ponmelo fácil, por favor. Sí, créeme. Antonio te va a tararear dos canciones y vamos a ver si las adivinas. No, muy mal. Bueno, pues entonces no me has hecho caso. Te he dicho nada. Tenemos que recordarles a todos que Antonio es enfermero, colabora en este programa. Y, a ver, la música, él lo intenta, pero bueno, de momento vamos a ver qué le sale hoy. ¿Cuándo quieres? Ahí va a montar, primero. Esto es fácil, ¿eh? María, ¿crees que la sabes? Como una ola. Claro, claro que sí. ¡Una de dos! ¡Vamos a por la segunda! ¡A la siguiente! Esta es un poco más... Vamos a ver. ...fiscililla. A ver. Cuando quieras, Antonio. A quien le importa lo que yo. Muy bien, Antonio. Muy bien, Antonio. Correcto, María, has acertado dos dedos. Y también, Antonio, nos trae la pregunta de las redes sociales, entre todas las preguntas que hemos recibido cuando se han enterado que María venía a nuestro programa. Bueno, Alberto Sánchez de Cádiz te pregunta, bueno, más que una pregunta es que, bueno, haga... Un pensamiento. Sí. Bueno, no, una, que si lo puedes hacer, ¿podrías repetir la mítica frase, chanquete ha muerto? Yo podría repetirla, pero no la decía yo, ¿eh? Ya. O sea, claro, pues sí, porque... Espera, creo que quería decir cómo repetirla, ¿cómo lo hubieras hecho tú? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Que si te hubiera tocado a ti decir esa frase... No lo sé, yo qué sé, en ese momento hubiera sido terrible y hubiera dicho, a ver, ¿dónde os miro o dónde qué? A esa cámara. Chanquete ha muerto. Guau. María, nos has conseguido poner, sin duda, la piel de gallina solo con una frase en el programa. Antonio, Antonio nos suele traer también recomendaciones de Ávila, su pueblo, bueno, su ciudad. Buena ciudad, bonita ciudad. ¿Alguna recomendación rápida, Antonio? El tiemblo, el castellano del tiemblo. Bueno, y todo el tiemblo en general, el Valle de la Lleche. Guapísimo todo. Nos quedamos con los consejos de Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues seguimos con los juegos. Tienes el té súper comprometido. No todo el mundo se atreve a pulsar ese pulsador, pero tú eres valiente, ya se están las suplicantes. Sí, sí, bueno, a ver, depende. Aquí no vas a llorar tanto, María. Si en algún momento del programa, quedan pocos minutos, te apetece pulsar el pulsador, paramos el programa y empezamos con el té súper comprometido, ¿vale? A ver si lo he entendido. Quedan pocos minutos. Entonces, si pulsas, te sometes al té súper comprometido. Si no... Si quieres salir por la puerta de arrepentidos, lo... Ah, no, no, yo pulso, por favor. María Garralán es una suplicante en toda regla. Es una suplicante y aparte una valiente de pulsar nuestro té súper comprometido, así que vamos con ello, Bárbara. ¿Cuál ha sido el último mensaje de WhatsApp que has enviado? ¿Cuál ha sido el último mensaje de WhatsApp que has enviado a 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 WhatsApp? Bueno, pero también compré jamón de york y un poquito de queso y un poquito de jamón ibérico, así que bueno, olvidaros de lo primero que he dicho. Compensamos una cosa con otra. Sí, sí. ¿El recuerdo más bonito que tienes colgado en una pared? Uf, pues tengo muchos, pero tengo muchos diversos y son ángeles, me encantan los ángeles. ¿Y el piropo que nunca olvidarás? Pues yo creo que ya lo he olvidado. Muy bueno no era. No, sí, me has dicho piropos, pero... Yo creo que te dicen tantos, mejor dicho, que es imposible. No, no lo sé. Pues esas cosas que se te quedan mirando y... Hace no mucho, fíjate, que por eso me extraño y por eso me acuerdo, iba yo por una calle, iba buscando unos amigos y tal, y pasaron dos hombres así, se quedaron mirando y dicen, qué mujer más guapa. Y yo me volví porque pensé, esa otra, claro. Pero no, 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 es que no pasaba nadie más por la calle, así que hice así y dije, qué bonito. Pues para mí, qué bien. Si fueras una tenoramela, ¿cómo se llamaría? No lo sé. Esperando a la vida. ¿Y excitantes o tranquilizantes o ninguna de ellas? Ninguna de ellas, lo que surja. Lo más loco que has hecho por amor. Uy, muchas cosas, porque he sido muy enamoradiza. No es que haya tenido yo una suerte loca en esto del amor, pero... Pero sí es verdad que cuando me enamoro, cuando me he enamorado, me puedo ir andando de aquí al pueblo de Antonio Ávila, simplemente para verle, mirarle a los ojos y decirle cuánto te quiero. Sí, lo de esas cosas he hecho burradas, de coger un tren, un autobús, de meterme donde sea para llegar de un sitio a otro, de España para media hora. Y para terminar, esta es una pregunta difícil, tómate tu tiempo, María. A ver. ¿Estás preparada? ¿Muslo o pechuga? A ver, me lo voy a tomar con humor, ¿vale? De pollo, de pollo, hablamos de pollo. Sí, sí, no, pero claro, pero de esto no suelo hablar mucho, pero he tenido un cáncer de mama, entonces me voy a quedar con la pechuga, porque está estupendo. Pues desde aquí un beso a todas las mujeres que están sufriendo cáncer de mama. Claro que sí. Has superado... Él te ha super comprometido, nos queda un minuto, nos quedan dos juegos más. Vamos rápidamente con las fotopreguntas. Una palabra para cada una de ellas. María, van a aparecer unas imágenes. Ah, que te crees que lo voy a ver. Vamos, nosotros te lo decimos. Miguel Bosé, una palabra. ¿Qué te pasa? Muy buena. Cambiamos de imagen. Tamara Falcó. Tamara Falcó. Pues chica, con esa alegría que tienes, sigue para adelante. Una más. Y la reina de Inglaterra. Ole tú. Con ese gorrito. Dora la exploradora. Pues divertida. Donatella Versace. Demasiado seria. Macario. Madre mía. Madre mía. Lo que te querías perder. Y el padre de Macario, José Luis Moreno. Pues eso también, ¿qué te ha pasado? Paz Padilla. Fuerte. Fortaleza. Una más. El rey emérito. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y la última, Risto Mejide. Me cuesta entenderte. María, estamos llegando al final de la entrevista. Estamos fuera de tiempo. Bárbara, rápidamente. Muchas gracias por estar aquí. Un placer haberte visto en este Teatro de Mérida, que por cierto estaba lleno todas las noches, verte en ese estreno. Y mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. María, eres una luchadora y nos ha encantado, para nosotros ha sido un placer tenerte en este programa. Y esperamos que vengas todos los años a nuestro programa, porque te queremos, te seguimos y sobre todo te admiramos. Muchas gracias. Muchas gracias y que os dure mucho el programa y que estéis felices todos. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos en un programa más. Y les esperamos en el siguiente programa poniéndoles la piel de gallina. Gracias. 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 Gracias.